sí bendiciones bendiciones y por el balifado y mañana y siempre mi gente como no y siempre arriba la caliente mi gente arriba la caliente aclarando camino para que para que los tuyos puedan llegar a dar a su destino mi gente deseando bendiciones para esa comunidad religiosa de youtube bendiciones para esa comunidad religiosa de facebook para un bobo y alocha a la locha o cual ello bendiciones para el mundo entero y más que nada para mi familia de sangre mi familia religiosa que en realidad no puedo desearle otra cosa que cosa buena mi gente no se baja de la caliente voy aclarando caminos de gente sobre los don iguari igual y golpe 15 15 8 en la hoja y por igual y golpe gran signo mi gente donde el camino que quiero plantear y explicarles para la importancia de todos los babalabos de porque en el trayecto de 0 a 7 años el babalabos tiene que estudiar y fa el babalabos tiene que estudiar y fa siempre eso está de más que ese día pero cuando se nos van esos siete años cuando se nos han ido las oportunidades por decirlo así entonces en ocasiones claro suele suceder como le sucedió aquí a igual y golpe entiende que en ese trayecto tenía su h pero bueno ahí fue donde changó le dijo que era más importante el aprendizaje que la cheque tuviera la persona pero la cheque tenía él era debido a esos binis que le llevaba y le acercaba a los alejos a su y ley y claro no tenía que sacrificarse para nada pero como siempre le he dicho mi gente ni la buena ni la mala suerte es eterna al entonces es por eso que tenemos que aprender como le dijo changó ahí a retener esas cosas buenas mi gente entonces quiero aclarar eso este camino mundo religioso porque así lo dice y fa que sólo estudia y fa nada sabe mi gente por eso que para hablamos tiene que estudiar muchas cosas y demás tú me tienes tenemos que estar siempre indagando por aquí indagando por allá pero así lo dice y voy a volver que estudia y fácil pensarlo está muy mal y que piensen y fácil estudiarlo ese está re que es de peor mi gente sabio y poderoso refrán entiende para que para que te aclare tu mente entonces a volumen lo peche y vuelvo y les repito siempre tuviste hace fe y no hay mejor vista que la usted por eso me gusta mostrarles esos caminos no me entiende y no que si dijo fulanito dijo que si fulanito habló no yo quiero que tú lo interpretes conmigo tú me entiendes porque mi opinión es la mía pero la tuya es la tuya que es súper importante también eso hay que tenerlo en cuenta mi gente pero no se puede criticar a ningún babalago en la forma en que interprete un montón de la forma que tal y más cual porque tal ahora eso sí ya lo que no se puede lo que está escrito no se borra bien de lo que está escrito no se puede transformar mi gente así lo y si fa bien y si todo está en los documentos es lo que hay ahora la interpretación si puede ser variable en el mundo entero entonces como siempre nos vamos a esa captura de pantalla para mostrarles ese ese gran camino de war y golpe para que te entiendas lo que te quiero explicar sobre eso vamos a la captura esa pantalla de la mente ahí como de costumbre tienes ahí el apartado de refranes porque siempre se lo he dicho mi gente nunca lo pide que hizo chetura que el refrán es el caballo la conversación y el babalado que no sea refranero ya tú lo sabes para que te lo voy a repetir difícilmente tenga un mitad ctero y ahí tiene en pantalla los de un igual y golpe donde en uno de los refranos dice que la ignorancia de cómo estudiar y fa les hace mirar hacia arriba pero no hay oráculo en este hecho me tiene un poco despiste y demás porque por igual que puede ser persona abandonada puede preocuparse un poco por estudiar y fa pero ahí es donde te vuelve y te dice ahí abajo que piensen y fácil estudiarlo está mal pero el que estudia y fa sin pensarlo está mucho peor entonces te vas a dar cuenta de la importancia que hay de agarras digo está la rive a la caliente que es lo que te digo todo esto que hago para ustedes por lo cual estoy muy agradecido me ha obligado me ha condenado que me tiende a estudiar y fa en profundidad hay cosas y determinada y determinado como decirles contenido que no que no es recomendable ni hablarlo por aquí en una ocasión me preguntaron por la ceremonia de de oculta ocular en el de rila que sabemos muchos babalau y demás que esto es imposible que pueda ponerme a hablar de esto por aquí porque bueno hay muchos babalau pero hay muchos a ellos también entonces como le repito todo está en internet pero ahora otra cosa es que lo escuches de la boca dos veces entonces hay cosas caballero hay que limitarse y no hay necesidad de ponerse a hablarlas por el canal entonces ahí en ese apartado de refrán ya espero que te haya quedado claro tú me entiendes que dice que todo no se sabe todo lo que se sabe es parte de lo que se sabe o mejor dicho mucho nos queda por aprender en la vida nunca podemos creer de que no la sabemos todo y por eso que es imposible que babalau se lo sepa todo ni fa ni babalau ni paulia de ningún religioso gente que te venda la moto de esa forma del negro vale entonces nos vamos arreglando para que en historio leyenda donde dice que porque los aguos se tienen la obligación de aprender porque los babalau tienen la obligación de estar ahí todo el tiempo bajado con mi favor y golpe te deja el resto ahí o sea el esbo y te deja una nota que a la persona que le sale estifar no se puede mojar con agua de lluvia porque se destruye hubiese mucho del estómago debe tomar conocimiento de hoyo damasico antes de terminar el esbo se le echa a la persona h en la leer y se le da el vale de albergo al 10 o sea de una bolloncita a la leer y al esbo poniéndole la leer y de albergo al 10 en la leer y de la persona esto es para para que igual y golpe no entiende coja o a esa chelera y entiende y se preocupe más por sus cosas y el agua lluvia sabemos caballero que no sólo aquí en igual y golpe también en ocana san pilar y no se puede mojar con agua lluvia ni prácticamente ninguno religioso porque porque no puede borrar el casete mi gente es el agua que nos mandó lo fin pero ojo con eso no confundan el refresco con la limonada entonces mi gente aquí en el pataquín cuenta el pataquín relato historia o leyenda que dice que en la tierra ve a mí vivió una bolerifa quien no tenía conocimiento de nada y fa pero si tenía una gran ambición por hacer algo te vas a dar cuenta de por qué esos siete años son fundamentales entonces patarán había dado su h pero siempre le había aconsejado que adquiriera conocimiento para que un día él no fuera a perder su suerte y el h que él le había dado es por eso que le digo caballero que ni la buena ni la mala suerte es eterna pero en muchas en muchos casos el conocimiento caballero prevalece sobre el h entiende por eso tener ese ese mínimo de conocimiento en y fa para no vernos tú me entiendes desprotegido entonces la casa de esta bola visitaba muchos alejos de distintas partes del territorio en el cual él vivía y en la bolerifa le hacía su trabajo a cada cual según sus necesidades pero estos alejos terminaban sus obras se iban y no volvían más y abuelerifa no se preocupaba de ello porque siempre venían nuevos alejos que traían a bella mila de ifa este es la pt vila o ni chango la hija chango que que le traía los alejos a la erifa y es por eso que tú me entiendes él no se preocupaba por estudiar y fa el rock garrafal no sólo para ningún golpe nos puede pasar a todos a mí y a ti y a cualquier balado entonces ésta era estar uno pini a la que todo el mundo le tenía fe y admiración porque cantaba muy bonito a bella mila de ifa en la hija de chango y para traer a los alejos a bolerifa ésta se ponía a cantar y a sonreír la pelerle agua fe fe lor una pelerle agua fe fe lor a pelerle mollare a pelerle agua fe 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 lor una web me divo o lo fin vi a che entonces a lo fin le gustaba el canto de a bella mila de ifa y le echaba su h a bella me tenemos que tener en cuenta caballero que hace referencia al nombre también del del pavo real y toda esa cuestión entonces o lo fin le echaba su h lo que ella le decía a la gente de la tierra de a mí era lo que hacía entonces cuando a bella mila de ifa hacía ceremonias siempre regaba muchas plumas o yu yu entonces estas plumas eran de albert guardiae fun fun o sea una de de polloncita blanca entonces en la tierra alberen y loro vivían o lo que en el guay chango y un día o lo fin llamó a al igual ya chango y les dijo que fueran a ver lo que estaba haciendo a bolerifa entonces algo y el agua se disfrazaron y cuando llegaron al pueblo de agua de rifa chango le dijo el agua que fuera a la casa de agua de rifa para que se consultara con él y ver en la forma que éste se desean volver a entonces a bolerifa no conocía el agua y al consultarlo empezó a decirle muchas mentiras mientras el agua permanecía callado entonces cuando el agua terminó de comprobar que éste no sabía nada fue para donde lo esperaba chango y le explicó cómo era la situación de bolerifa quien era hijo o sea aguijado de urumila entonces ambos salieron para la casa de urumila no sé cuando llegaron llegaron a ésta les rindieron muy feliz valor un mila y después chango le dijo a éste vengo a hablar de mi hijo a bella milas de rifa porque está ayudando a bolerifa que no conoce nada de nada y hay que buscar la manera de que aprende a ifa aquí quiero hacer un paréntesis mediante en la parte en el texto de arriba aquí donde a bolerifa no conocía de agua y al consultarlo empezó a decirle muchas mentiras mientras el agua permanecía callado y cuando el agua terminó de comprobar que éste no sabía nada fue para donde lo esperaba chango y le explicó cómo era la situación de bolerifa quien era ahí ahora hay que tener mucha precaución con esto mi gente el babalabo cuando no conozca el cual mandó a buscar en la consulta no entiende es necesario es de evitar importancia que consulte el libro no entiende para que sepa lo cura le quiere transmitir a la persona en muchas ocasiones nos queremos afincar en el impor y el h y desde un buen moré dice que la irradiación de los de los babalabo h no entiende entonces tenemos ese apoyo incondicional de ego donde otro temita que vamos referente al tema de un sí 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 obvio me fue un eco obvio me fue un eco cuando estamos hoy un bando que hay quien dice tú me entiende que sólo lo hace cuando están a pie de entonces cuando tú vamos a un par obvio me fue un eco porque no le vas a ofrecer o me fue un eco me fue un eco me entiende o agua y cascarilla al ile aunque no estés a pie de pero para otro trabajo muerto me salí del tema pero bueno porque eso también quiero hacerle énfasis en eso caballero pero trabajamos del tiempo con eco entonces o me fue un eco no es sólo cuando estemos en vida a mi entender entonces lo que quiero decir con eso mi gente que en ocasiones hay que tener mucho cuidado con esos babalabo te puede hablar también por y por yendo y no significa tú me entiendes que te está hablando mentira es la la irradiación que le está dando esto pero si tienes el el oto siquiera si dominas el 30 por ciento del lector del oto es decir nombrato buscar tienen una base para para hablar a la persona de lo contrario si te ves forzado debes de entrar en en el libro entonces ambos salieron para la casa de orumila que bueno ese 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 barrafo 0 0 leía y disculpen que que me salga del del hilo de la del camino entonces ambos salieron para la casa de orumila y cuando llegaron a ésta le rindieron un foripal orumila y después chango le dijo a éste vengo a hablar de mi hijo a bella mila de ifa porque está ayudando a volver y fa que no conoce nada de nada y hay que buscar la manera de que aprendí para todo solo mira le explicó a chango y al igual que abuelo y rifa tenía h olorón a lo que chango contestó que eso no no importaba porque la suerte que él tenía era por un tiempo y que para todas las cosas de la vida había que buscar la seguridad la sabiduría y no en el h por eso había que aprender buscar la sabiduría y no en el h hay que tener mucho cuidado entonces rumila se cayó a la boca y le dio a chango es verdad tú tienes razón entonces chango le dijo bueno para que la prenda tenemos que tener a mi hija siete años sin salir a la calle ahí es donde está la importancia en los siete años eso que él estaba acostumbrado a que le trajeran las cosas que se dio vamos se quedó solo y es lo que le puede pasar como entiendas al babalabo cuando no aproveche esos siete años porque te quedas solo agárrate la brocha que me llevo la escalera entonces mientras el agua que era quien cuidaba y entretenía a mí las leifas haciéndole cuentos y demás chango fue para la tierra y se paró a la entrada del pueblo y a todo el que llegaba para ir a la casa de abuelo rifa él le decía que abuelo rifa estaba enfermo de la alegría y de la cabeza y que por dicha enfermedad había perdido la memoria no acordándose de nada esa es la importancia que hay arriba en el esbo que viste allá arriba de las cosas que hay que hacer en la cabeza entonces poco tiempo viendo abuelo rifa que todo era interrupción y las cosas no le salían bien como antes pues todo era contratiempo y no podía resolver nada pues inclusive no veía bella milas de ifa que era la que le tiraba al cabo entonces decidió ir a casa de orumila entonces cuando salió para ir a casa de orumila con el primero que se encontró fue con chango y le contó todo lo que le estaba pasando entonces chango le dio figúrate mi hija está esclava y todo lo que tú has tenido ha sido por ella tú tienes que ir a aprender ifa a casa de orumila allí te espera el lehuá y chango le dijo vamos para allá entonces cuando llegaron se encontraron con el lehuá y con a bella milas de ifa chango y abuelo rifa le dieron moforibale a orumila y éste le dijo abuelo rifa esto te ha pasado debido a que tú no has aprendido ifa y todo lo que tú has sido y hecho se ha debido al poder tan grande y al h que tiene a bella milas de ifa entonces al momento contestaron chango y el lehuá nosotros te acompañaremos para que todo te salga bien tanto chango como el lehuá moforibale aquí en este otro que acompañan el bolígo entonces en esta forma a fe fe lo mandado por lo fin le dio el saber y la suerte abuelo rifa entonces es así mi gente es así porque en realidad te vas a dar cuenta como he dado cuenta yo tú me entiendes la importancia esa de esos siete años la importancia estudiar y fa al cien por cien vale en el horario recomendado y demás o según tus posibilidades pero la cuestión de caballero que no podemos estar esperando que nos traigan el idea que nos traigan la suerte y demás gente porque el momento que todo eso se va tal entonces aburmo y lo peché como no mi gente como siempre sigue arriba de la caliente y muy agradecido de que tú dejes tus comentarios entiendes más que nada referente a este camino que también puedes dar tu opinión para que el mundo entero lo tenga de de referencia así que nos vemos en la próxima mi gente digo por ejemplo aire hoy es 7 de septiembre de noviembre perdón y seguimos arriba de la caliente ni vos voy de un bobo aire mi gente nos vemos en la próxima y vos voto a che ni o forerico che y